Esaú representa al hombre carnal que no valora la bendición de Dios, que solamente busca la satisfacción del momento y que no piensa en el futuro. Perdón, ¿le describí a alguien de esta generación? Por ejemplo, jóvenes, es una bendición tener papá y mamá. Es una gran bendición. Un papá, una mamá sana, quien lo mejor pasó. ¿Y sabe cómo su hijo vende su primaveritura? No le hace caso. ¿Qué me importa lo que papá y mamá diga? Se dejó una gran herencia. Trabajé 40 años para que tengas todo esto que tenés ahora. El timo, no le importa. Entre cuatro años fundió todo, gastó en placeres, en esto, en aquello. No le importa la bendición. Tiene una hermosa familia, está bien constituida la familia, apreció a los hijos, le da un beso a su pueblo, se da cuenta de encuentro a una pellera, se tira. No tiene problema. La bendición para él no es nada. Él quiere satisfacer su momento. Ella quiere satisfacer su momento. No le importa más nada. No importa la bendición de Dios, el llamado de Dios, el propósito de Dios. Nada. No importa el trabajo que hubo detrás, que él le heredó algo. No importa. Él quiere vivir el momento. Hasta hay música que dedica a vivir el momento. Living la vida loca, ¿verdad?